Bienvenidos al sorteo 61.15, estamos en Cafeterito Noche para hoy viernes 1 de abril. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos. Apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son 34 mil millones en premios y ahora vamos a conocer el resultado para Cafeterito Noche. El número ganador 6182, el resultado, verifiquemos el número ganador 6182, número ganador, delegado, ¿esto es correcto? El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. El saludo para los apostadores en Mistrato. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.